Bueno, bonito y barato, borinatos en la boca de tu estómago Chulazo, politoxicón, es una paga y vámonos metiéndole sazo Más polla que corazón, masticanoslo, no es Rolex mi reloj, es carabazlo Repártelo, pártelo, dáselo como yo, a Daffy, Polity, Hazar, mi bro, po, po, po Yo no soy como todos, bongón, yo no te saco a ver la luna, sino hasta que salga el sol Yo seré lo que quieras pero no del montón, salvo de que los dos ronco y si no hay fiesta la monto Yo voy en un Mercedes escuchando camarón, con amigos de Fiat y una bola en el pantalón Yo vivo contra reloj, sin maripa ni glock, es tú o yo, pero juntos no lo sabemos los dos La vida es bella, la vida es cara, la vida es puta, esa puta es mala No llevo pistola, jacuara, wala, no sé qué hora es, divanés, me da ala Calidad balada, entrecalada, calidad no iguala, fuma de mi bola y vuela Cámara de gas en la suela, la fea de la sala suele bailar sola La Polity, Hazar, mi, quemando tu party, estás y estás, no como Chimo Bayo, baby Llevo hachis del pini, pero los aires de Tony Primi, tú eras para mí, pero ya no, cari Estoy de aparante, fumando en el bunker, corté contigo como corto el hachis con el scooter Chandal y bro que nuque, el pedo sagraduque, quemando la acera desde Torreira Lucha Eh, maricones, ya estamos aquí, desde Tripoli con la poli The family, fumando raíz en Madrid, intentándose feliz, apurando en este rally Living on in, vendiendo gelocatín, sacando dinero desde debajo de la piedra de pachín Cog tu click, cada fino chichir, con el fe y el Jorge haciendo catarsis A mí me suda la polla que habléis mal de mí, no hablo de nadie tontín, trapeis lo que muestro es así Antes que tirarte un bip, me debo un doble de G, no voy a darte la importancia que me estéis dando a mí En fin, yo me voy con la música a otro parque, quemando el parque me voy a pique, pierdo el norte Antes que cacique, beborrón y acarés, mi vida loca 24-7, que te Eh, no me des malas noticias, dáselas a la familia de ese policía Quemo plaza en España, subo por gran mía, mala hazaña Mañana será otro día, dame caña, tócame las palmas con el coño, niña Parece flamenquito, es de coña, ah, negrita no coñar Nosotros la calaña, tu click a la carroña ¡Gracias por ver el video!